¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos con esto que se llama FIFA 17 con Millonarios Claro que sí, recuerden que si no han visto los capítulos anteriores los invito a que vean aquí en la descripción Que les dejo el link de la lista de reproducción para que ustedes puedan ver lo que ha sucedido, ¿vale? Desde la pretemporada Aquí lo que vamos a hacer es simular todo el entrenamiento de estos jugadores Con los cuales vamos a mejorar algunas de sus estadísticas y vamos a mejorar su precio en el mercado, ¿vale? Le damos aquí en avanzar y listo Hoy nos toca partido de la Copa Latinoamérica Vamos a ver Contra el Mineiro, ¿vale? Es un partido clave, es un partido en el que hay que ganar sí o sí para continuar en la Copa Para continuar en la Copa Y bueno, Cadavid no es que esté al 100% Por lo que podemos dejar a Henao Vale, vamos a dejar por aquí a Carrascal para el segundo tiempo Enzo está lesionado, sigue lesionado Y vamos a volver a meter a Tolosa, ¿vale? En el primer tiempo Ya que ha marcado dos goles en dos partidos Y yo creo que podríamos estar metiendo por aquí A Sprilla, ¿vale? A ver si le damos algunos minutos Y así vamos a arrancar lo que es este partido Este es el último partido de la Copa Si no logramos ganar, va a estar muy complicado que logremos pasar ¿Vale? Va a estar muy, muy difícil La tabla está apretadísima Prácticamente vamos de primeras Con... Con... Junto con el América En... Con cuatro puntos, ¿vale? Ya es... Y el... Y el otro, el otro equipo Tiene tres puntos O sea, eso está muy, muy, muy complicado Tenemos que ganar este partido O sea, así vamos a... Así vamos a estar tranquilos Contra el Atlético Mineiro de Brasil Aquí tenemos la tabla Estamos jugando contra el que no tiene puntos Entonces... Ojalá que no nos vaya a complicar la clasificación Este equipo Porque tenemos que ganar Tenemos que ganar sí o sí Y aquí está nuestra tabla Nuestra formación Con nuestro 4-3-3 Me gusta bastante Está bastante este 4-3-3 Bueno, pero a veces a ver Alguno nos sorprende Alguna variante Bueno, vamos a ver La formación Del equipo brasileño Tenemos que ganar Tenemos que ganar, amigos Vamos a ver Van a jugar 4-2 Ah, no, 4-4-2 Sí, 4-4-2 Aquí tenemos a los jugadores Saludándose Y vamos a arrancar Vamos a arrancar Por fin Lo que es este partido Decisivo No podemos quedar eliminados De esta copa No, vamos a... Aquí están hablando de Santa Fe Del partido que jugamos Contra Santa Fe Y vamos a ver Uy, el equipo brasileño No salvamos Primero aviso Del equipo brasileño Que... Andrés Escobar Que no nos va a poner El trabajo fácil Arriba Pésimo 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 Centro Horrible Centro Pero bueno Esto acaba de empezar Esto acaba de empezar Vale Silva Ahí Silva O sea Ganas un balón Bastante complicado Pero no nos puedes dar Ahí un buen pase Ahí Roballito No te vas a dejar ganar Lleva la pelota Zona de peligro Buena Vega Excelente Vega Vale Equipo Uy Tolosa Cuidadito Cuidadito Ahí Cuidadito Tiro De esquina Vale Vale Muy buen remate Acercándonos Arriba Franco Ojito 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 Ahí Tiro De esquina Y ahí va Al arco Ahí va al arco Pega en un defensa Y tiro De esquina Hace bien Para despejar El peligro Muy 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 Cerca Veamos La repetición Mucha fuerza Pero Sin definición O sea Ya otra vez Ya tenemos El partido A nuestro favor Estamos llegando Después de ese Palazo Del equipo Brasileño Transporta La pelota Buena Buena Equipo Tolosa Métete al centro Juez Juez ¿Qué pasa ahí? Una preguntita Le sacarán provecho Este córner Bueno Pésimo Tiro De esquina Va de nuevo Va de nuevo Con la entrega Su compañero Vamos Equipo Vamos Pero incluso Pero incluso yo creo Que con un empate Pasaríamos Atracción Para buscar Al más lejano Porque haríamos Cinco puntos Y el que tenemos Con tres puntos Puede O ganar Pero el problema Es que la América Creo que está Por delante De nosotros O sea No, no Pero con el empate Yo creo que con el empate Pasamos Sin ningún problema Uy Conis Se convirtió En un partido De ida y vuelta Arriba Cabin Métete al centro ¡No! Fallamos En defensa Minuto 28 29 Y necesitamos Empatar La única Sería Que el equipo De América Le ganará Será De los momentos Que repasimos Al final del partido Seguramente Creo que es el Godoy Y Se nos está complicando Se nos está complicando La clasificación En este momento Necesitamos empatar Necesitamos empatar Lo que yo dije Que este equipo Nos iba a complicar Buena 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 ¡Vamos Rovagio! ¡Nooo! Estrada De media Distancia Vega está muy, muy cansado Tolosa De nuevo el arquero, veamos la repetición Ush, buena, buena Volteada por parte de Tolosa Pero no logro definir Vamos a ver Ahí Franco Franco no ha ganado una Vamos Uy no, es bastante, bastante Lento Ahí, ahí Pero volvé a la Buena, buena Ahí Y con Is Vale, vale, vale Ya nos vamos a ir Yo creo que así Yo creo que así se va a acabar el primer tiempo Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Dejanos fue la última La última La última Está la última del primer tiempo Vamos Bueno, por lo menos nos dejaron el córner Ahí Franco Pero gana una Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Y se acaba este primer tiempo 1-0 1-0 1-0 Vamos a ver Cómo se encuentran los jugadores Vega está Muy, muy, muy cansado Ese era el cambio Teníamos que haber metido a Ochoa Para este partido Pero yo creo que voy a aguantar Un poquitico Los cambios Pero el que sí voy a meter Es a Henao Porque Cadavid está Bastante cansado Necesitamos tener una Defensa fresca Para no tener problemas Arriba No sé, no sé, no sé Vamos a darle unos minuticos Más a Tolosa Y Metemos a El Valle Vamos, vamos Moviendo el banco Realizando un cambio Vamos equipo, vamos Ayyyy Casi Estrada Pero qué es eso Qué es ese pase Estás fresquito O sea, no te vas a dejar Ganar ahí Increíble Qué buen gol Qué buen gol Contraataque Letal Estrada Estrada con ese mal pase Nos deja Muy, muy, muy Mal parados Bicones Que no puede hacer nada Y excelente definición Ya no tenemos Nada que perder Vamos a adelantar Un poquito La línea Vamos a adelantar Un poquito La línea Necesitamos Definir Necesitamos Definir Y Manga Aquí que pide Disculpas por ese pase Buena Silva Vamos Núñez Vale, vamos a hacer aquí Algunos cambios Necesitamos Echar Más Más leña Al fuego Vamos a ponerlo Aquí como SDA Del valle No, vamos a hacer El cambio aquí Dejamos ahí Arroba yo Y ponemos a Estrada En la mitad Vale Vamos a jugar Vamos a hacer Como MCO Lo ponemos Por acá MCO Tenemos que ir Por toda Tenemos que ir Por toda Yo creo que vamos A meter también A Sprilla En este Partido Arriba Franco Pero es que Franco No Increíble Ahí sí No hay nadie No hay absolutamente Nadie Para cabecear Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Le saca la pelota Que sigue libre Lleva la pelota Zona de peligro Vamos Arriba Ay Ha hecho un esfuerzo Enorme Por elevarse Mario El esfuerzo Nos estamos acercando Nos estamos acercando Pero Pero Necesitamos Es definir Si apenas Nos quede Una Hay que Definirla Vamos Ahí Metiendo La pelota Ahí Roballo Pidiendo Upside Buena Machado No Pero Ese pase De 3 Pesos Ojito Andrés Escobar Roballo Ya les puedo adelantar una noticia Mesututzil Ha sido traspasado Al Barcelona Prus Núñez No Teníamos que bajarla Ahí teníamos Será que bajarla Vale Vale Aquí se equivocaron Le quedan 20 minutos Al partido Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Otro Otro Corner Vamos No ¿Qué hicimos? Estamos ahí Ahí Llegue Que llegue Pero Pero Si no Metemos Si no La metemos Es igual A nada Vega Está Cansadísimo Sin embargo Sigue ganando Sigue ganando Balones Balón que no pasa Por aquí Dame un buen pase A Núñez Vamos Coge rápido El balón Estrada De media distancia Pero nada No podemos Es que No podemos De ninguna manera Entra Aquí tenemos Con borde Interno Le estábamos pegando Y Manga Escobar Que cabecea Es que está Cabeceando más Manga Que es un enano Que franco Que es altísimo Buena Manga Manga Gol Coge el balón Coge el balón Eso es Coge el balón Vamos Vamos Equipo Vamos Bien Manga Este fue gol de Manga Eso fue mal La Vale 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 Vamos 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 a empatar Vamos a adelantar Aún más La línea Ultra Ofensiva Minuto 82 Ya no queda Tiempo Ahí Núñez Recuperando El balón Excelente Sacamos 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 Ahí se nos estaba Moviendo Tolosa Eh juez Que pasa Ahí juez No Si era penal Juez Todo el equipo Está arriba Tenemos a Machado Era el que iba a rematar Ahí No Pero es que tenemos Los jugadores Bastante agotados Vamos Última oportunidad No No puede ser No No puede ser No No se si clasificamos Todavía No se Vamos a ver Teníamos que empatar Como mínimo Para asegurar La clasificación Vamos a ver Vamos a ver Como quedó El partido El América Digamos que haya ganado El América Vamos a ver La tabla De posiciones Copa Latina Somos el grupo De creo Y pasamos Pasamos Menos mal Menos mal Ganó el América Le ganó a Godoy Cruz Porque Si empataban Estábamos peligrando Y Si ganaba Godoy Cruz Estábamos afuera Así de sencillo Estábamos afuera Logramos pasar Logramos pasar Vamos a ver Que nos dicen Aquí En la oficina Vamos a ver Que nos dicen Aquí En la oficina Pero Si pasamos Si hasta No estoy mal Pasan los dos Mejores de cada grupo Y Actualización De reculutamiento Bueno Esto lo miraremos Después Y Una rueda De prensa Claro que si Que vamos a darle Elogios A millonarios Y Bueno amigos Pasamos Pasamos Yo creo que si Ya pasamos Vamos a ver El calendario Si El próximo partido Será Contra El Godoy Cruz Ah ok 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 Es que es un partido De ida y uno de vuelta Ah vale O sea Todavía no estamos Ni afuera Ni adentro O sea que Está Complicada Está complicada La clasificación Por haber perdido Ese partido Le dimos Le dimos vida Al mineiro Es uno de ida Y uno de vuelta Vale Vale Bueno amigos Entonces Estamos tranquilos Por ahora Estamos tranquilos Por ahora Espero que les haya gustado Este video Si es así Les encargo Por favor Un like Si no están suscritos Suscríbanse Para más Recuerden que tienen Abajo la lista De reproducción Para que vean Los partidos anteriores No siendo más amigos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!